¡Suscríbete al canal! No te preocupes, o sea, ni te apures, o sea, no te esperes que estamos haciendo una fiesta grande ¡Es un cabrón! ¡Me estás haciendo hasta llorar! ¡Cajol! ¡Pum! ¡No, pa! ¡No, pa! ¡Tú eres típico todo tuyo! Hacer las cosas así a la que te jode, ¿vale? ¡Me parece bien! ¡Mua, mua, estufa! ¡Ay, ay, 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 ay! Un día para otro, ¿no? No vas a tener a nadie ahí a tu lado de los tuyos, coño Estamos muy felices Bueno, mira, Demis, yo solo te digo una cosa, es muy bonito todo, ok Pero el día que tengáis familia, que tengáis un niño, eso no es futuro, tenéis que tener una estabilidad El tener niños en el mundo y andar danzando por ahí no es una base para los niños, ¿entienden? Se crecen como animalitos, ahora por ahí te le digo otra palabra, ¿no? ¡No! No, ni, eso no es increíble, ¿abes? No, no, ¡toro es cierto! La dudas que yo tengo, los temores que yo tengo como padre, ¿entiendes? y no vivir así de esa manera con la bicicleta en esta ¿Ves a ver que el brazo? ¿Estás atento con la bicicleta girando? ¿Qué pericoloso? ¿Es muy bueno? Yo creo que es muy bueno ¿Vas d'accordo con la chica? ¿O pensas que no es una buena chica? No, no, todo a poco, todo a poco Es que sirve cualquier piccadisco, pero es todo ok ¿Sabes que Nancy siempre me cago bien? Y vamos, los veo a los dos, una pareja fenomenal, vamos Voy a tener una nuera, eso sí que todo el mundo tiene nueras Bueno, me estás haciendo ponerme a mi espiritual también a la hora ahí Sí, tranquilo ¿Sabes que tú sabes que tienes aquí de tu papá para toda la vida? Venga papá, te amo, hasta pronto Clip, tío Chao, Demi, chao chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao